¿Cuál es la persona más necesitada de ayuda en este momento? Luis Luzo, 32 años, soltero. ¿Cuál es su problema? Intenta cometer cualquier tipo de delito. ¿Antecedentes? Estudios primarios y secundarios completos. Terciarios incompletos. Excelente formación como autodidacta en teoría de las organizaciones. Buena formación matemática. Con esos antecedentes podría hacer carrera en cualquier empresa. ¿Qué otros datos? Acaba de salir de prisión. No consigue trabajo. Ni quiere conseguir. Es algo vago. No realizo calificaciones anímicas de la persona. Me refería a los datos, no a él. ¿Dónde puedo encontrarle? Hermes, dos, tres, uno. Parte de los patriarcas. Gracias. Es mi deber. No me agradece. Bueno. No me siento. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Russo? ¿Para qué lo quiere? Se trata de un asunto personal. ¿Un asunto personal con ese? No me hagas reír, por favor. No estará equivocado, no será con el otro Luis, este muchacho... Luis Álvarez. No, 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 señora. Se trata de Luis Russo. Luis Russo. ¿Y usted sabe quién es Luis Russo? No, la verdad que no. Ay, es la deshonra de esta casa, querido, la deshonra de esta casa. Mire, uno trata de mantenerla limpia de cierta gente, pero siempre tiene que aguantar a gente como esa. Pero ya le va quedando poco, ¿eh? Poco le va quedando. Déjalo, déjalo, déjalo que siga sin pagar el alquiler. Ya va a ver. De patitas en la calle lo voy a poner, mire. De patitas en la calle. ¿Sabe cómo vino aquí este? Llorándome vino, mire, llorándome vino. Me decía que se había quedado sin trabajo, que en unos días iba a arreglar la situación. ¿Y qué situación arregló? Dígame, ¿qué situación? Ahí lo tiene durmiendo la mona hasta la tarde. En su situación, ¿quién le va a dar trabajo, querido? Nadie le va a dar trabajo, pero todo eso sabe, todo se sabe. La mentira tiene patas cortas, querido. ¿Usted sabe de dónde viene su amigo? Déjame, déjame que eso se lo digo, eso se lo digo, se lo digo, se lo digo. De la cárcel viene, de la cárcel. ¿Qué se creía? ¿Que no se sabía? Todo el mundo lo sabe acá, todo el mundo lo sabe. Sí, señora, ¿podría decirme si ahora está ahí? Ese va a estar ahí, a esa hora va a estar ahí, ese. Estaba durmiendo la borrachera. Pero parece que la de anoche le duró poco. Habrá ido a buscar otra. Es lo único que sabe hacer, ese. Bueno, gracias, señora. Perdóneme, señor, pero ¿puedo ayudarle en algo? ¿Para qué venía? Por un crédito. Tenía que cobrarle la primera cuota. ¿Un crédito a ese? Oiga, doña Rosa, venga, no se lo pierda. Venga, venga, venga. Le viene a cobrar un crédito a Russo. La primera cuota de un crédito. Pero ¿cómo le pueden dar un crédito, querido? Pero yo no entiendo a la gente, no le entiendo. Lo que pasa es que los comerciantes, con tal de venderles... Claro, pero darle un crédito. No ve que darle un crédito va a una persona defensa y no se lo da. Perdóneme, querido. Yo que usé, me quedo a esperarlo, si quiere, ¿no? Pero no me haría muchas ilusiones, ¿eh? Bueno, gracias, señora. Buenos días. Adiós. Volveré. Sí, vuelve cuando quiera, si yo estoy acá siempre. A ver, a ver. Siempre estoy acá. Luis. Sí. A usted lo estaba buscando. ¿A mí? Usted es Luis Russo, ¿no? Discúlpeme, señor, pero está totalmente equivocado. A no ser que me quiera insultar. Usted vive aquí, ¿no? Sí. Pero mi nombre es Luis Álvarez. Álvarez. Álvarez, ¿me entendió? No se confunda. Escúcheme, Álvarez. ¿No podría decirme algo de Russo? Sí, que yo no lo conozco. Y nunca lo conocí. Señor, señor podrador. Señor, ¿usted quería saber cuándo podía verlo? Mire, yo creo. No, creo. Estoy segura que si usted viene un poco más tarde, segura que lo encuentra, mire. Gracias. Muchas gracias, señora, pero al menos encuentro a alguien que lo conoce. Bueno, poca cosa. Usted sabe que él tenía algo que ver con la estafa de esa compañía, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, esa compañía de crédito, que es como la suya. Vamos. Vamos. Vamos, no me digas, usted no sabe. ¡Ja! Esa fue la primera vez que cayó preso. ¿Eh? Sí. Así que hubo otra. ¡Uy! ¡Claro que sí! Hubo muchas más. Pero claro, ¿no se acuerda cuando asaltaron esa empresa? ¡Ay, qué mal estoy para los nombres! Mire, era una empresa de... Vamos, no me digas. ¿Usted no sabe? ¡Ja! Por eso viene de donde viene y por eso nosotros estamos como estamos. ¿A usted le parece tener una persona así, conviviendo con una? Sí, me imagino. No, no, usted no se puede imaginar. Y eso viene de esperarlo, ¿eh? Yo que usted llamaba a la fuerza pública. ¿Vio que era? ¿Vio cómo era como yo le decía? ¿A usted se sacó un crédito por un auto? Sí, y para un departamento. ¿No, señor? No, ay, claro. Y no me dijo a mí ya que no sé cuántas veces había estado preso. ¿Más todavía? No, claro que sí. Muchísimas más. ¡Ja! Lo que yo siempre dije. Por esa facha de fascinerosa era lo único que se podía esperar. Por supuesto. Ya lo sé que le permitió el alquiler de la pieza. Si lo decís por mí, che, está muy equivocada, ¿eh? Ah, no, pero mametito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exactamente. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamecito. ¡Oh, mametito! ¡Oh, mametito! ¡Oh, mametito! Que yo le alquilé la pieza. Pero le alquilé la pieza ¿por qué? Pobrecito, porque venía muerto de hambre. Señor, señor, ¿usted quería saber de Luis Bustos? ¿Es de la policía? Bueno, si así fuera no tendría nada que... Así que no. Pero a usted... ¿Y si fuera de la policía? Bah, ya estaría jubilado. ¿Caminamos? ¿Caminamos? Además, lo que voy a decirle ya lo sabe. No, no sería ninguna novedad. Luis es un muchacho con mala suerte. Sí, le salieron malas estafas, los asaltos. No. Y justamente con referencia a eso de las estafas quedó sobreseído. Él entró casualmente en una empresa de estafadores. Y se vio envuelto, ¿no? Se vio incriminado, pero se probó fehacientemente que no tenía nada que ver. Ninguna complicidad con el hecho. Si tiene alguna duda, su legajo se lo confirma. Vaya y revise el expediente. Vaya y fíjese. Verá por qué fue puesto en libertad y quedó libre de culpa y cargo. ¿Y el asalto? ¿También salió libre de culpa y cargo? Yo cuando a alguien le cuelgan en San Benito... Me acuerdo que en el colegio me gustaba la historia antigua. Claro, me hicieron fama. Y después, aunque no estudiara, siempre, siempre me iba bien. Claro, esa fama ayuda. La de Ruzzo, en cambio, no lo ayuda. Lo hunde. ¿Y el asalto? Un tipo que ha salido de la cárcel y empieza a trabajar en una empresa. Siempre encuentra a alguien que lo tenga entre ceja y ceja. Y un suceso casual. ¿Casual? Bueno, como usted quiera, pero se ha probado que no tuvo nada que ver. Tampoco esta vez. Ya se lo dije, tiene mala suerte. Además, con sus antecedentes, ¿qué trabajo puede encontrar? Eh, la verdad... Ha ido a mil lugares, me consta. Pero ya sin ganas de conseguir nada. Está mal, muy mal. Está jugando en contra de él mismo. Y ahora, y por primera vez, piensa que delinquir es su único camino. Yo no pienso en otra cosa. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Usted también viene a buscarlo. ¿Tenemos amigos en común? Por ejemplo, Luis Álvarez. ¿Cómo lo sabe? ¿Dónde puedo encontrarlo, doctor? Me faltan todavía algunas materias. ¿Usted es detective? No, me faltan todavía algunas materias. ¿Dónde puedo encontrarlo? Mire, hasta ahora suele estar en aquel bar. ¿Quiere que lo acompañe? No, no. Esa parte de la investigación, prefiero hacerla solo, querido Watson. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y quiere ver mi documento? Pero, ¿qué amigo? Usted no es un amigo. No, cálmese, cálmese. Cálmese. Vengo a ayudarte. ¿De dónde? ¿Del ejército de salvación? No. Saco la bolita. Realmente me gustaría ayudarle. No, pagueis una vuelta entonces. Veo que no puede. El salvar sabe mucho ustedes, pero de acompañar... No puede nada. Bueno, pues vengo a acompañarle. ¡Moso! Una copita acá para el amigo que me va a acompañar. ¿Correcto? No, no, tome, tome, tome. Tranquilo que acá tengo cuenta corriente. El patrón me fría. Escúcheme, escúcheme. Yo quisiera ayudarle a emprender una nueva vida. ¿Una nueva vida? Está borracho este hombre. Está borracho. Está borracho. ¡Muto! ¿Cuál es la persona más necesitada de ayuda en este momento? Luis Ruso, 32 años, soltero. 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 ¿A dónde va? No voy a correr detrás de usted. Si quiere escaparse, váyase. Ya lo voy a encontrar. ¿Usted qué es? ¿De dónde salió? ¿Qué está buscando de mí? Me llamo Ernesto Edelman y quiero ayudarlo. Usted se va en palabras. Palabras nada más. Y no entiendo qué quiere decir. Puedo ayudarlo. Un pobre viejo como usted va a ayudarme a mí. No quiero que se convierta en un delincuente. Ya soy un delincuente. No le dé miedo, ¿acaso? No le dé asco. No. Compasión. Usted está haciendo crecer en mí el oído, ¿eh? Es mejor que se cuide. Usted es incapaz de cometer un delincuente. ¡Usted es un imbécil! ¿Y usted? Usted... Usted es un hombre que ha tenido mucha mala suerte. Eso es todo, ¿eh? Eso puede arreglarse. Déjeme que le ayude. Seguramente estuvo hablando con ese infeliz de Pino Lau. Aprendí perpetuo de lo vacías. Debe haberlo imaginado. Le ofrezco trabajo. Yo no quiero trabajar. Le ofrezco trabajo, Russo. Tengo fábricas, empresas, industrias. Tengo más de un puesto para usted. ¿Y qué va a hacer conmigo? ¿Me va a poner de gerente general? ¿Se va a llegar a que un día le llenen la cabeza diciéndole que soy un delincuente, un estafador, un asesino? Usted no es nada de eso. ¿Ah, no? Usted cree que no. Estoy seguro. No se confíe, ¿eh? Mire que es el día menos pensado. Russo. Usted solo ha tenido mala suerte. Nada más. Leti no quiere que sea lo que soy. ¿Puedo demostrarle lo contrario? Me lo ha demostrado de sobra. Pero, Russo... ¡Nada, basta! ¡Basta! Quiero oírlo más. Y más hacia de aquí. Ella mismo. Ella mismo. Aquí tiene mi tarjeta. Si alguna vez me necesita, úsela. ¿Vio que es un sinvergüenza ese, no? ¿Vio? Es un buen típico. Pero va a ser. Piénselo a conciencia. Señores, idemán. Señores, idemán. El caramico del caramico. ¿Cómo va? ¡Oh, buongiorno, señores! ¡Tanto piacere, por favor! Señores, que tengo la mesa preparada de ley. Pásate por acá, vení. ¡Vamos, regazo! ¡Abrimos la mesa! ¡Vamos, vamos! Tengo la mesa para el señor. ¡Tendate! ¡Tendate, por favor! Además, tengo el plato predilecto para vos. ¿A qué sabe? Número, 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 número... Número, 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 número. ¡Ai, Eduardo! ¡No! ¿Qué haces, qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué haces? Ah, claro, ¿qué pasa? Para que se desplace un poco en familia, ¿sabes? Además, la próxima vez, cuando venga yo, entonces, Pepo dice, ¡Señora Rosselli, señora Rosselli! Sí, el caro amico del amico Eidelman. Y además, ¿sabes qué? Para que cambies un poco esa cara, que ya ni los hombros se los soporta. No tengo mis problemas. Bueno, pero ¿quién no tiene problemas? A la hora de manjar hay que olvidarse los problemas. Y hay que manjar. Este, hoy tampoco vas a comer. Ah, ¿y tú sí vas a comer? Sí, sí. Pero hoy no es viernes. Me parece que estás excediéndote en eso de cobrarte comiendo los intereses del dinero que le prestaste a Pepo. Eso ya es oscura. Ah, no, 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 por favor, no, 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 no. Si no me cobraron hoy, entonces no, yo hago ayuno, ¿eh? Me tomas cenazo y con un plato así batido, comiendo la pastachuta. Entonces los clientes, no, 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 no puede ser, no, no le conviene a nadie eso. Un vasito de vino, toma. Y ponía aquí el pan de vista. Está bien, Ernesto, está bien. Gracias, Ernesto. Puedo tomar un poquito de vino. Gracias. Entonces ahora lo tranquilizamos un poco. Y me contá... Gracias, Ernesto. Y contame un poco qué es lo que te pasa. ¿Recuerdas que la última vez que nos vimos criticaste mi actitud frente a la vida? Ay, perdóname, Ernesto, si... No, 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 no. Me dijiste que yo me olvidaba de la gente. Que había que aprender a quererla, a conocerla, a respetarla. Y que eso ayudaba a la tranquilidad de conciencia. Bueno, las palabras llegaron en el momento preciso. Y a partir de ese día he estado ayudando a alguna gente que estaba muy necesitada en ese momento. Y he aprendido a querer poco a poco. A quienes hasta hace un tiempo me eran absolutamente extraños o indiferentes. Eso me ha ayudado mucho para no pensar en otra cosa. Pero hoy... Hoy he estado frente a un caso perdido. Y siento que no solo está herido mi amor propio o mi soberbia por haber fracasado, sino que... Siento un dolor distinto. Creo que estoy empezando a comprender qué era eso de la conciencia que tú conoces también. Mirá, yo no sé si... Si ponerme triste o ponerme contento, pero yo en realidad no sabía qué es lo que te pasaba. Vengo de fracasar. Amor, Ernesto. Mientras hay vista, hay esperanza. Tú que estás tan acostumbrado a ayudar a los demás, no podrías ayudarme a mí. ¡Esto es lo que va, va! Guardate, guardate. ¡Qué profumo el mejor plato de la casa! ¡Qué una belleza! ¡Qué una belleza! ¡Qué una belleza! ¡Qué, qué herrita! ¡Gracias, Pep! ¡Gracias! ¿Papá? Sí. ¡Padrillo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Papá, ha venido un señor con unos papeles que dice que es muy urgente que te vea. Vino a casa y después de decir eso, tuvo como un desmayo. Pero, Madonna, Sandra, ¿será posible que si no es viernes yo no puedo comer aquí? Bueno, mirá, yo voy a seguir pensándolo tú. Tompo, te venís a casa y seguimos charlando. ¡Papá! Rosina, ¿te venís a casa o te quedaste un ratito? No, 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 te acompaño. Permiso. Permiso. Ernesto, no te haga mala sangre. Tomaste, eso ya está pago. No, por favor, no. Que tutto, tutto tiene solución. Padrino. Adiós, Padrillo. Hasta luego. Un beso, Tomás. Gracias. Un beso, Tomás. Sí, casi todo tiene solución. En la cárcel conoció a Carlos Schultz, Albino Michel, Vernon Sullivan, Ricardo Black. ¿Ya le ha dado ficha de estos casos? ¿No hay otro? Sin referencia a San Juan. Será cosa de esperar. Isabel, comuníqueme en cuanto pueda con el señor Luigi Rosselli. No, 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 no. 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 Hola Rucho Hola, te habla Antonio Duval Compañero de Albino, de Michelangelo y de Ricardo Blas Tenemos un gran negocio como para pasar al frente Y el jefe quiere que sea el cerebro de la organización No, no lo conocí, pero te tiene gran confianza Vernon habló muy bien de tus cualidades Es una gran empresa que centraliza un pool de empresas Mañana es el día indicado Y se va a reunir una gran cantidad de dinero Ya, ya, ya Ya bien, ya De acuerdo, de acuerdo Ya Bien Bien, bien, bien Ya, ya, ya Bien, bien Gracias ¿A qué hora se planeó la operación? El jefe dijo a las 10 de la mañana ¿El personal a qué hora de entrar? Entre 7, 50 y 8, 30 ¿El personal jerárquico? Entre 9 y 9 y 25 ¿El camión blindado? Los últimos cuatro meses A las 9 y 45 Ahora, ¿se calcularon los tiempos que llevan todos estos recorridos? Acá están los cálculos de estos tiempos Es una diferencia de unos minutos apenas con lo que decidió el... El jefe El jefe lo deja a tu criterio Quiere que controles estos datos Además Creo que te envía un pequeño adelante Y sí, claro Es el tipo que necesita nuestra organización Por algo se lo eligió El vino ya lo había dicho, ¿ah? ¿Todo el material está a disposición? Todo bajo control ¿Y los pasaportes y pasajes? Todo bajo control Vamos a necesitar todo ese material y una persona más Esa persona está a la espera de órdenes Los materiales los tenemos Y los que faltan van a estar contigo Entonces, señores La operación va a ser un éxito ¿Cómo es el nombre de la empresa? Porque me parece que no la llamamos por... El nombre, ¿no? ¿Cómo es la firma? Idelman Oficinas Centrales Idelman La operación en Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba, mamá! ¡Esto es una sala! ¡Quietos todos! ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡No está para hablar! Me gustaría saber qué le pareció la operación aunque poco me importa lo que usted pueda pensar usted no suponía que la organización fuera tan poderosa, ¿no es verdad? Usted es un hombre inteligente pero totalmente inexperto cometió muchos errores uno tras otro y de no estar detrás de usted toda la organización este asunto hace rato que hubiera terminado y usted ya estaría en la cárcel y me sorprende porque usted es un hombre inteligente aquí están sus informes los datos que le pedí son perfectos para otra cosa pero no para esto sí, aunque le moleste quise probarlo y ahora estoy absolutamente convencido de que usted no sirve para esto y ahora que lo vivió desde adentro quiero que me diga cómo se sintió en eso se juega usted su futuro prefiero que se haya equivocado usted al elegir este camino a que se haya equivocado la organización me equivoqué yo yo nuevamente me equivoqué soy incapaz de hacer nada de lo que hice cada instante me sentía lleno de miedo yo no me espanto hagan conmigo lo que quieran pero... es suficiente encienda la luz que está junto a la puerta ahora podremos hablar claramente ahora podremos hablar claramente si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo confundieron tantas veces y tan mal que ahora no logra entender. Pero es muy simple. Le ofrezco un trabajo honrado. El único que usted es capaz de hacer verdaderamente bien. No se repetirá la historia. ¿Qué pasa si alguien le llena la cabeza con mi pasado? ¿Quiere tener un negocio por su cuenta? ¿Una cigarrería? ¿Una librería? ¿En qué quiere trabajar? Vamos, diga. Pero no entiendo por qué hace todo esto. No, no es necesario que lo entienda. A veces yo tampoco lo acabo de entender. Ahora, ¿todo esto qué lo lleva? A tener conciencia. A querer aprender a amar a los demás. Y a poder ayudarlos en la medida de mis posibilidades. Brucho, yo he sido un número que acumuló números durante mucho tiempo. Y creo que ya es hora de que me convierta en un ser humano. Bueno, pero ahora el que importa es usted. ¿En qué quiere trabajar? No, no, no. Realmente no sé. De cualquier manera, vamos a celebrarlo. ¡Oh, señor Edith! ¡No, no, no! Bueno, creo que aquí los dos tenemos gente conocida. ¿Es necesario que le presente a Emilio? Emilio tiene un taller aquí al lado y es cliente de la casa. Y Antonio, el brazo derecho de mi amigo Luigi. Es un placer, lindo verlo. Y Ernesto, que tiene una enfrente ahí enfrente con su hermana. Vení, vení. Y Franco, el ayudante de Pefo. ¿Qué tal? Pefo, tenés que venir a conocer a Emilio. ¿Cómo era? ¡Madre, tío! Y tus amigos de siempre. ¡Oh! ¡Vinito! Todos han comprendido y todos te quieren. ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! El otro día me hablaste de un caso perdido, pero no me explicaste cómo era eso. ¡Eh, Riffy! ¿De qué? No, no, no. No me robaré ese coño francés que te... ¿Por qué no venís a trabajar hasta ayer que tengo una compra a venta de agua? Pero ¿qué tal? Ya la imprenta, la imprenta vas a ganar muchas cosas. Voy a ganar. Por favor, vení. Por favor. Bueno, un brindis. Un brindis. ¿Eh? Un brindis por vos. Por reyes. Por vos. Escucha, Ernesto. Acá hay mucho barullo, porque no nos vamos a casa que mi mujer preparó una comida que la deca chiquitita, hornera. Bueno, te acompaño a tu casa, pero... pero luego tengo que hacer. Pero siempre tenés que hacer, ¿eh, vos? Sí, quizá mañana... Bah, mañana es otro día. Déjalo hacer. A ver, le puse a que puse a mí, va a ti. Mi buena amiga. A veces pienso que te merecías un premio. Gracias. Bueno, y ahora la pregunta. ¿Cuál es la persona más necesitada de ayuda en este momento? Una mujer. Ah, ¿nombre? Leonor. ¿Cuál es su problema? Van a la quiebra. Ah, pero tiene algo más. Van a la quiebra. ¿Y la dirección? Van a la quiebra. Estoy preguntando la dirección. Van a la quiebra. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.